bienvenido a este vídeo sobre el curso de excel asociate mo 200 yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia aquí podéis ver mi dirección de linkedin y algunas de las certificaciones que tengo para poder presentarte al examen necesitas tener conocimientos avanzados de este sobre todo tener agilidad en trabajar con este para poder resolver los problemas que nos plantean de una manera rápida ya que tenemos un tiempo limitado entonces en el examen mos lo que nos van a pedir es gestionar las hojas de cálculo y los libros gestionar rangos y celdas de datos también gestionar tablas y datos de tablas realizar operaciones utilizando tanto fórmulas como funciones y también por supuesto el gestionar gráficos como vemos nos van a pedir un poquito de cada cosa de las distintas opciones que tenemos en este los objetivos de este curso van a ser conocer el funcionamiento del examen conocer el temario del examen y obtener los conocimientos suficientes para poder presentarnos al examen emeo 200 excel associate hasta aquí este vídeo sobre esta certificación más microsoft office especialista espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación más haz clic en el botón y accede ahora al curso en open web binars y Gracias por ver el video.